Hola, hoy los saludo desde el asentamiento subnormal Paloquemado. En esta extensión, la comunidad tiene dos kilómetros de preservación, quienes han buscado la solución para un sitio turístico, además de preservar el medio ambiente en esta zona. Desde hace seis años, 40 familias del asentamiento subnormal Paloquemado vienen trabajando por la conservación y preservación de las especies naturales que se encuentran sobre la ribera del río Hacha. Las cinco comunidades de las etapas, hemos venido y hemos creado un grupo que se llama Grupo Ambiental Paloquemado, en el cual venimos y queremos ser como el corregimiento del caraño, ecológicos y turísticos en nuestro barrio. Nuestro proyecto nació desde el mismo inicio que empezamos nosotros, en el proceso de inicio de invasión, donde no destruimos las cuencas y socializamos de que no debíamos hacer hábitats humanas en las cuencas del río Hacha y por eso hemos creado un cordón biológico donde queremos ahorita crear rutas ecológicas y turísticas en nuestro asentamiento. En una extensión de dos kilómetros que han protegido los ambientalistas, viven especies endémicas que se convierte en un atractivo único para visitar. En esta zona se preservan muchas cantidades de aves, animales exóticos y entre ellos está la Aurocentus flavinson que es la lagartija de cuello dorado, es un animal que está en vía de extinción, en este momento solamente tenemos dos parejas acá en el asentamiento Paloquemado, única en el sector de Florencia, única a nivel Caquetá, se la encontramos aquí, preservamos los micos titís, preservamos las huacharacas y preservamos toda la cantidad de árboles para hídricos, frutales y maderables para la misma comunidad y conservación del medio ambiente de esta comunidad. En el parador turístico Rivera Ecológica Santa Lucila, los ambientalistas han diseñado programas para el desarrollo de actividades de senderismo ecológico que van al Museo Histórico Petroglifos El Encanto. Pues estamos trabajando desde la etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4 y 5, somos un grupo ambiental agroflorestal de la zona ribereña de acá del río Hacha, invitamos a todos los florencianos a que nos ayuden a reflorestar y a no llenar el río de basura, recojamos todas las basuras, todos los desechos que contaminan, somos un grupo ejemplar, no estamos tirando las aguas negras, nosotros no las estamos echando al río Hacha, toda la comunidad del asentamiento tiene pozos céticos, entonces mire que es un ejemplo para muchos barrios, para muchos florencianos. Los corredores naturales en el futuro se convierten en oportunidades para los afiliados quienes piensan en negocios amigables con el medio ambiente. Nosotros estamos trabajando con este sendero, pues primero que todo por preservar el medio ambiente, preservar nuestras especies, cuidar el ponca del río Hacha, aparte de eso pues queremos formar nosotros de acá como algo económico, o sea, aparte de crear, o sea, ponerlo, embellecerlo, ponerlo muy bonito. Para nosotros colocar lo que son micro cuencas y actividades económicas para el fortalecimiento de nuestras familias, o sea, para poder tener aparte de ello un lucro y poder satisfacer de pronto las necesidades que tienen aquí muchas familias, muchas amas de casa de las cuales no tenemos de pronto trabajo o por lo lejos no podemos sostener, digamos, nuestros hijos. Los amigos del bosque, Santa Lucila y el encanto de los santaquíes son las tres rutas que han construido de manera natural y en ellas se puede apreciar diferentes especies. En este momento tenemos tres sitios, uno es para la conservación de fuentes hídricas, la otra entrada es para la conservación de reforestación y áreas de árboles y la otra es la otra deportiva y cultural y la otra que es la preservación de animales y el área de zona de bosque como tal de la cuenca del río Hacha. En la conservación y preservación de las especies endémicas vienen participando los jóvenes quienes serán los ambientalistas del futuro. Hemos hecho muchas cosas por el barrio, enseñándoles la niñez, reforestando, como sembrar un árbol, todo eso y pues protegiendo el río Hacha, mucho. En la actualidad esta zona natural cuenta con el concepto técnico de Corpo Amazonia y la Policía Nacional que la hace interesante para visitar. Que este es un proyecto comunitario al cual deseamos servirles y proyectarnos al turismo y al ecoturismo en el municipio y en el departamento del Caquetá. Invitados todos los florencianos para que vean y se den cuenta del proyecto y la gestión ambiental y la gestión en protección, en recuperación, en procreación y ahorita queremos hacer la restauración nosotros mismos en nuestra propia zona que la hemos protegido como asociación y como comunidad en nuestro barrio. Hoy imponente río Hacha, hoy te vengo a visitar. Recuerdo que cuando niños, fueros unos y caqueteños, con confianza te venían al mirar. De tu hermosa belleza natural sabían disfrutar y respetar. Ya en tus veranos te ves lento y contaminado. Cuántas marcas se han explotado, con tu riqueza se han quedado y a ti te han desforestado. A tus hermosas aguas las han contaminado y nunca, nunca te las han tratado. Tu río Hacha sigue siendo muy explotado. Desde el portal de las Guacharacas me despido invitándolos a este lugar donde se puede apreciar el avistamiento de aves y el disfrute del río Hacha. Con la cámara de Jefferson Soto, este es un informe de Vladimir González para Noticias TV5.